Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José Miren nomás, aquí estamos en este lugar, es un horror shop donde venden todo lo que es de Halloween Miren nomás, ahí está la witch, miren La witch asustona, miren nomás Acá tenemos muchos más, déjenme ponerles aquí para que vean Esta es una pumpkin aquí que está Bien asustona la pumpkin, miren Ahorita la prendemos Miren nomás, una pumpkin, mira asustona mis amigos Ahí está, miren nomás, uy, scary, scary Miren nomás, acá tenemos otro mis amigos, mira Aquí tenemos uno, también el payaso tenebroso Que da miedo, mira Bastante, bastante amigos, aquí bastante, miren nomás Miren, spooky, scary, scary Que sigamos adelante mis amigos, mira Y acá está una bruja también Una witch Una bruja, bruja bien tenebrosa, miren Miren nomás Ahí está la bruja amigos, mira Miren nomás, bien tenebrosa Muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like Y aquí estamos viendo estos videos que estamos grabando, mira Aquí está Este que es el, el, el Scarecrow, mira nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau ¡Oh, Sammy!